Interpretado por la banda compadre, hoy nomás Oiga compadrito, por ahí no se olvide que por ahí el Niño Maravilla anda vendiendo gorras a 30 dólares El Niño Maravilla de Villamadero y Chacán, se quede llevar un recuerdo de este hermoso calipeo Vamos a ver muchachos ¡Ay, cuesta! ¡Ay, señor Bolívar! ¡Acuérdate de mi raíz! ¡No te vayas a caer! ¡Ahí está con ese cheo, no te vayas inocuado! ¡El Niño Maravilla! ¡Aquí está los milaguitos! ¡Ahí le tiene el muchacho jugando bonito! ¡Ahí se le quiera de arriba! ¡Y el todo castigando la base! ¡Ahí se le quiera de la queda! ¡Se le quiera de la queda! ¡Porque ya cañé los cabezales! ¡Ahí está el residuo, sí señor! ¡Hay que acentrarle a todos, muchachos! ¡A ver, señores cabezales, ¿dónde están? ¡Hay que pasar a todos para que el caminete se pueda bajar! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí está el residuo, no te vayas! ¡Ay, el Javier te empieza a buscar como salirse! ¡Hay que acumular los cabezales, muchachos! Este todo tira más de mis ojos Que el buenísimo Hay que hacer un ar en todos los pecados Aguas, aguas, aguas Allí nos están asegurando Vamos a ver, hay rayos Prepar su salida, prepar su bajada Aguas, 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 aguas Cuidadito, unidos No te saques